bien mi gente mire aquí tengo esta preciosa que yo lo encontré con el nombre de bill gate no sé cuál es la causa pero está tratando de investigar pero está con ese nombre no bill gate entonces vamos a la gente linda y quiero darle la bienvenida a este canal para sus culentas mi nombre es pilar mi gente el día de hoy quiero trasplantar de una vez estas preciosas que ya están necesitando las he tenido en el segundo piso y en vídeos anteriores les había comentado que quería ya este trasplantar las de paso para ir ordenando también el jardín y porque ellas necesitan ya no su sustrato ya es un sustrato viejo que debe tener más o menos año y medio miren cómo está esta entonces ya quiero trasplantar la miren el caso de esta preciosa miren cómo esta vez se me está se me está muriendo tal vez la vamos a decapitar también y pues este vamos a hacer ese trabajo hoy día mi gente quiero ordenarlas porque él cada vez esté el jardín es un poco más desordenado no arriba el segundo piso también tengo mucho que ordenar entonces vamos avanzando tal vez todos estos siguientes vídeos vamos a hacer de trasplante lo que nos falta y muchas otras cosas no ok mi gente vamos a empezar bien mi gente voy a voy a vamos a empezar con esta crásula volkskin si esta es la normal y esta es la variegada miren qué bonita está pero quiero este ponerle un sustrato nuevo para que se ponga mucho más bonita estas macetitas muchas de ustedes me han comentado que les está gustando que bonitas no entonces estas también son las que me ha regalado la vecina no tengo cantidad de estas que la vecina me regaló porque ya les he comentado que cada que salen nuevas macetas ella renueva todos sus macetas y me da este y me da las anteriores y pues yo feliz porque a mí me sirven bastantes estas macetas perdón mi gente me da un tiempito realmente yo no me he acomodado como debería de ser estaba tan ocupada que mira debería haber dejado listo la mesa ya y me y me olvidé mi gente bien vamos a aprovechar hoy día que el clima está está bonito colocar esto por aquí amor avísame si estoy en un buen lugar esta la he tenido en el segundo piso esta si no me equivoco me regalaron creo una una este un cortecito y ya miren lo grande que estaba tiene bastantes hojitas que están secas pero ahora con un nuevo sustrato ellas se van a se van a recuperar la voy a poner aquí porque quiero que crezca más bien podría haberle yo dejado en la maceta que estaba pero ya no se iba a desarrollar más al ser la maceta pequeña ella se detiene su crecimiento y se queda se queda así por mucho tiempo entonces a mí me gusta cada que veo que ya está grandecita me gusta trasplantarla para que ya sigan este siga creciendo y tener una planta una planta más grande no estará aquí también le ha gustado la vecina todavía no le da ningún cortecito a ella porque estaba muy pequeño todavía para ese entonces entonces ya ha crecido de que una vez que esta plantita se agarra las raíces a este nuevo sustrato y la hidrate bonito le voy a hacer algunos cortecitos para darle unos cortecitos a la vecina ella y yo siempre nos estamos este intercambiando pasando pasando suculentas ya les he comentado que cuando sale también encuentra encuentra suculentas nuevas ella siempre compra dos no uno para mí y uno para ella el otro día me comprobo este un cactus de corazón ha comprado 21 para ella y uno para mí bien así ha quedado está bonita así se va a desarrollar más vamos a colocarla aquí está preciosa se llama crásula volquense aquí tenemos la otra que es la la variegada también la vamos a la vamos a pasar mira está en un sustrato bastante suelto yo ya les he comentado que todas mis suculentas las pongo un sustrato bastante drenante aunque estoy pensando que voy a tratar de hacer lo más drenante que pueda por causa de qué por causa de mi verano este año y yo no sé si se han dado cuenta ustedes a nivel mundial que el clima a nivel mundial está cada vez está peor el calor es el calentamiento global está tanto que cada vez esté el calor es más más intenso entonces el año pasado yo ya he perdido demasiadas plantas por causa del calor si te dan cuenta ahora estamos en invierno y yo no he perdido ninguna en el invierno yo no tengo problemas porque están viendo que está dentro del invernadero y no hay problema mi problema es en verano entonces estoy 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 viendo hacerlo más esté más drenante no poner más este más producto mineral entonces vamos a voy a ver estoy este vamos a ver mi gente la segunda que tengo que mezclar sustrato lo voy a hacer más drenante mi sustrato así ha quedado aunque les diré que en los viveros también he visto que solamente los siembran este con con piedrita pomes no en el verano las la mayoría de las plantas solamente vas a encontrar con piedrita pomes aún así he visto que sean este las plantas están enfermitas no miren cómo ha quedado está precioso me encanta esta crásula que vamos a ponerla ahí aquí el clima y está bonito mi gente aquí tengo esta crásula yo le compré con el nombre de crásula jindo aunque se parece bastante a la crásula sprint timing también no entonces no sé no les podría no les podría aclarar porque son bastante hay crásulas que son bastante parecidas entonces no sé si es este este yo le como les digo le he encontrado con el nombre de crásula jindo también vamos a pasarla aquí porque mi crásula es prima el año pasado pues m se me murió mejor dicho y solamente rescate las cabecitas y ahí están ahí están este recuperándose ya está un poquito más bonitas a lo que estaban pensé que las iba a perder están están bonitas están recuperando miren está bien bonita esta crásula a mí me encanta vamos a colocarla ahí aquí entre el invernadero está calientito hoy día mi gente aunque la mañana este ha estado ha estado bastante frío en la mañana hoy día desperté y aquí realmente hoy día es domingo no mi gente entonces domingo tratamos de comer nuestro día de descanso tratamos de grabar domingo hoy en la mañana cuando desperté estaba viendo él nuestra amiga fabi de ecuador estaba mostrando había subido un vídeo ya pues yo he estado viendo estaba conversando en el envío un poco y viendo su vídeo me animé a entrar al jardín pero pero con el frío que estaba haciendo porque la mañana estábamos a menos dos grados dije no voy a esperar un poquito que que caliente para poder este para poder salir al jardín no a pesar de que estábamos dentro del invernadero estaba frío en la mañana ahorita ya 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 salió el sol y ya calentó ya así que ya estoy trabajando aquí en el jardín citó bien rico porque está bonito el tiempo ahorita tengo que aprovechar porque durante la semana no me da a mi gente de poder este trasplantar estas bellezas entonces ahorita quiero aprovechar bien mi gente díganme cómo es como lo están viendo esto está creación la preciosa está bonita cierto vamos a colocarla por acá ya vamos con tres ya me voy a quedar me quedo más tranquila que están ya trasplantadas bien ahora vamos a seguir con esta clase de esta se debería lilac mis está está más maltratada que las demás mira la casa ha caído bastante hojitas y han dado brote citos entonces lo que quiero hacer es este vamos a trasplantarla y ponerla pero ahorita les voy a mostrar voy a quiero retirar estas hojitas para no perderlas quiero mostrarles que aquí miren cómo estaba cómo está esas esas raíces entonces yo creo que vamos a decapitar la mejor aquí vamos a cortar y usar estas raíces no y vamos a dejar que los bebés de ahí sigan este sigan creciendo porque le está saliendo bastante raíces aéreas ya entonces lo primero que vamos a hacer es mejor retirarla de acá vamos a sacar estas hojas secas porque éstas no porque está este sustrato que ustedes están viendo acá yo voy a vamos a compostar lo para el siguiente para el siguiente año ok estoy aprovechando que mi nena está con sus hermanos jugando en el segundo piso mi gente porque ya saben ya cuando no nos ve dentro de casa ya quiere entrar aquí al jardín y ahorita está todo desordenado aquí no he sacado una cosa otra una maceta otra maceta y estaba en el pasadizo entonces no va a poder ingresar acá aunque también ella tiene un poquito de temor a entrar aquí por causa de que tiene miedo a golpear las plantitas no es casi no ella casi no entra aquí al jardín no entra casi ella y acá tengo mi tijera voy a usar mi el alcohol para desinfectar y vamos a cortar aquí no voy a cortar aquí mi gente listo vamos a revisar un poco si todo está bien por aquí todo está bien mira cómo le están saliendo raíces aéreas por lo mismo que está ese sustrato era viejo ya no se estaba alimentando ya como mi sustrato está nuevo mi gente no va a haber problema de que yo lo ponga directo no ahora si mi sustrato estuviera húmedo todavía yo voy a dejaría que que se seque no el corte que cicatrice pero como está seco no hay problema vamos a colocarlo nomás para este ganar tiempo porque durante la semana les digo no tengo tiempo ahora en la fábrica también está subiendo el trabajo y estoy saliendo un poquito tarde entonces a veces ya llego solamente a hacer la cena los deberes de la de la casa y ya no me da tiempo de estar un poco más en el jardín voy a poner un poco más de sustrato para que no está muy abajo listo así listo listo la voy a colocar aquí así un poquito más aquí para que no se golpee no así ahí lo vamos a poner y voy a poner el otro tallito también lo voy a poner lo voy a colocar ahí mismo para que estén juntas el tallito lo vamos a meter aquí voy a tratar de sacar un poco más de sustrato miren ese sustrato ya estaba seco y viejo ya puras raíces nomás estaba ok voy a dejarlo por un tiempito todavía en este en este mismo tallito hasta que crezca un poco más ellas y una vez que crezca un poco más ya voy a retirar porque veo que ese tallito ya no les va no va a servir ya no estas raíces las voy a voy a arrancar así vamos a colocarlo ahí hasta que un poco más de tiempo que crezcan esos esos tallitos que ustedes ven ahí de ella lo de ella retiro los tallitos ya porque ahorita están muy muy pequeñas todavía listo vamos a dejarla ahí va a quedar así esta belleza esta cedeberia crece bastante y se hace colonia bastante rápido los los bebés que ustedes están viendo acá que yo había retirado también lo vamos a colocar ahí para que sigan creciendo estas preciosas listo listo mi gente así queda esta preciosa cedeberia lilac mis díganme ustedes díganme si no es una belleza vamos a seguir bien mi gente miren acá tengo esta preciosa crásula cordeta yo les voy a estar dejando el nombre en la parte superior del vídeo ahorita les estoy dando el nombre que yo tengo aquí a la mano no más no pero bueno vamos a esperar que que subamos el vídeo y ahí ya vamos a poner el el nombre el nombre esta crásula ya tiene buen tiempo conmigo ya pero le he dejado ahí en esa maceta pequeña y no se ha desarrollado mucho no ok aquí vamos a ponerla y 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 así está quedando está quedando bien aquí va a estar mejor ya arriba no sé si se recuerdan que el vídeo anterior lo le mostré lo que teníamos que ordenar ese stand de fierro de ahí he sacado todas estas plantitas son lo que estaban ahí en ese stand entonces hoy lo va no estaba ya ha quedado arriba vacío ese stand y estoy pensando todo eso de ahí esas estas plantitas que ustedes ven estas macetas blancas estoy pensando en llevarla al segundo piso porque como este stand que mi esposo me ha hecho está bastante alto y a veces aquí amor ponche aquí como es bastante alto no entonces este mes un poco dificultoso para yo acercarme a estas plantas que están ahí no por lo alto que es entonces quiero sacar esas pequeñas y llevarla al segundo piso de manera que tal vez ahí voy a tener un poco más de subirme una banquita y poder agarrarla no pues ya les he dicho ya que que soy muy muy pequeñita mi esposo se ríe pero bueno creo que él ha hecho a propósito ese stand a propósito las echación ay mi gente mira me estaba yendo sin mira cómo ha quedado está bonita me encanta esta crásula por la forma de su hoja que tienen miren ve es preciosa ya tiene bastante tiempito conmigo ya está preciosa sigamos bien mi gente vamos a seguir con esta preciosa que en este momento se me ha olvidado el nombre pero les voy a estar buscando y dejando en la parte superior esta la compré bien pequeñita no sé si la compró me regalaron creo un tallito y miren todo cuanto sea ha crecido bastante ya tiene tiempo ya conmigo yo me recuerdo que la vecina creo que fue que me dio un tallito pero el de ella se le murió se le murió su plantita y la mía todavía está la mía todavía está viva que crezco un poco más y le voy a dar un un tallito ahorita está un poco deshidratada todavía porque yo he dejado que se que se seque el sustrato para poder este trasplantarlas no si no se hace mucha suciedad aquí no sé no puedo trabajar bien aquí estamos ok listo en mi siguiente vídeo también mi gente quiero este mostrarle mis mis suculentas moradas porque ya hace dos años que hice un vídeo y les había prometido que un invierno les iba a hacer el actualizar ese vídeo por causa de que se ven mucho mejor ahora en invierno que en verano no miren así está quedando aquí va a estar mucho mejor ya ya necesitaban ya mira están todas de caídas listo miren así ha quedado vamos a esperar esta deshidratada miren ve vamos a esperar que se hidraten y ya se va a poner mucho más más bonita no recuerdo el nombre pero lo dejan la parte superior del vídeo bien mi gente vamos con esta preciosa no tengo sé que se llama nuda pero no sé si es una cereberia se debería nuda este mira encontrar ahí esta hojita que le salió un brotecito ya pero no sé de qué es lo que plantita es no sé pero vamos a poner ahí mismo ok esta cita ya está con el sustrato que está un poco húmedo listo ah quería comentarles mi gente ustedes me han estado preguntando en el vídeo anterior que hemos hecho este del arreglo estaban preocupados muchos de ustedes me estaban preguntando el porqué mi esposo estaba respirando así no y ahorita que está respirando también estoy sintiendo que está respirando fuerte este hombrecito él tiene problemas de gordura jajaja estás gordito amor por eso respiras así no mi gente él tiene problemas en su tabique entonces es por eso que él este está respirando de esa manera no peor cuando en esta temporada de invierno pues engordamos un poquito más entonces él está un poquito pasado de peso y eso está afectando también su respiración ya dentro de poco vamos a ir al al otorrino para que le para que le revisen porque ya un tiempo te han revisado ya no te acuerdas de lo que hemos ido pero siempre pasa en la temporada de invierno pues este porque como hace tanto frío nosotros comemos 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 y ya pues ahora está el problema es que él está respirando de esa manera no pero está todo bien no es nada este como se dice no es nada grave no no es nada grave no no te sientes tan grave si tenemos que ir pero de todas maneras a tenemos que ir a verlo de todas maneras para que le revise nuevamente porque esa vez le dio que te dio medicina no más no pero no lo dijo que era no dijo que era rinitis algo así vamos a volver ahora ok listo ya quedó así esta se debería yo tengo un cortecito de esta hace una cabecita una pequeñita de la embariegación de esta es bien bonita pero este está arriba el segundo piso me lleva al segundo piso porque ahí es donde las cuido un poco más por causa de que está ahí en la lavandería y entonces la lavandería salgo todos los días no para poner la ropa y entonces este la veo todos los días en cambio aquí en entro así rápido y salgo rápido también porque una otra cosa es que hacer no bien mi gente miren se ha quedado la maceta es un poquito grande todavía para ella pero va a pasar aquí todo el todo el verano va a estar se va a desarrollar mejor no vamos a dejarlo aquí así esta preciosa y seguir bien mi gente miren aquí tengo esta preciosa que yo le encontré con el nombre de bill gay y no sé cuál es la causa pero está tratando de investigar pero está con ese nombre no bill gay entonces vamos a vamos a plantar también esta preciosa tiene por ahí mira algunos brotecitos ya vamos a tratarlo de con cuidado para no para no lastimar a esos brotecitos yo no le he retirado esta preciosa todavía ninguna hoja para reproducirla lo que estaba comprado del año pasado con ustedes no me recuerdo en qué fecha y desde el día que le hemos comprado le he dejado yo en esa maceta donde hemos sembrado con ustedes ha llegado más pequeña y hasta un poco más grande ya tiene ya tiene bebés pues ahora lo vamos a ok listo ok esta va rápido esta miren el vientecito hoy día está fuerte pero está calientito ¿no? eso es lo de bueno bien mi gente miren así está quedando quiero sacar esta listo miren ya está empezando a dar sus varitas florales mira va a tener dos varas florales hasta el momento me gusta por el detalle que tienen sus hojitas ¿no? está preciosa está preciosa voy a ponerlo por aquí y sigamos ya nos falta poco ya bien vamos a seguir con esta Echeveria Elfton Elfton esta hojita de aquí que ustedes ven yo la he sacado de aquí de la varita floral y mira ya me dio un bebé y por acá ya me dio otro bebé ese es de la varita floral porque a mí me gusta reproducir por estas hojitas ¿no? acá tengo más todavía mira no me había dado cuenta acá tengo otro dónde te lo vamos a colocar tiene un bebé por aquí ve un bebé ya estaba ya mucho tiempo aquí miren ve este sustrato ya está ya completamente viejo ya ok listo aquí está lo vamos a poner aquí colocarla ahí bonita todavía estas hojitas todavía las voy a dejar aquí hasta que las yo hidrate esta planta y una vez que hidrate recién voy a sacar esas hojitas para que siga reproduciendo y me de más bebés por el momento estoy viendo que ya tengo tres bebés ¿no? de esta preciosa y esos bebés los vamos a colocar ahí mismo con la mamá ok ok últimamente no le estoy poniendo las piedritas pomes porque a veces el video se me hace demasiado largo y pues también porque ya no me da tiempo pero cuando ya tengo este el día de mi descanso me voy a dedicar a ponerle las piedritas pomes alrededor de esa cada las de cada maceta que está faltando porque me ayuda a que el agua drene más rápido cuando llueve cuando riego y por otro lado también cuando llueve este ya no salpica la el sustrato no miren aquí ya tenemos esta preciosa hoy está aquí vamos a ponerlo aquí tengo un pequeñito pequeñito en miniatura también vamos a colocar ahí aquí tengo esta otra que todavía está ahí agarrada a la hojita aquí está también lo voy a poner ahí acá tenemos una hojita que le está saliendo nada una raíz y también vamos a colocar su nombre necesito hacer otra paleta porque estos estos identificador cuando le da mucho sol se termina quebrando y pierdo la identificación de la planta vamos a seguir aunque hay mi gente mira aquí tengo esta preciosa black rose y ella se debilitó bastante en el verano y yo hasta el día de hoy no le he podido trasplantar le está saliendo raíces nuevas estaba pensando cortar estas raíces pero estoy viendo que estas raíces son nuevas así que le vamos a dejar así con esas raíces nuevas se ha debilitado y miren el tamaño que ha quedado porque ya estaba del tamaño de la de la maceta casi lo voy a poner en esta esta otra maceta con un sustrato nuevo y vamos a esperar a que se recupere y logre al tamaño que tenía y listo bien bonita estaba pero este año tengo que comprar siquiera dos ventiladores más mi gente uno aquí y aquí abajo ya tenía dos ventiladores no sé que este año compra uno más para aquí abajo para poner tres ventiladores y el segundo piso tengo que poner uno bien mi gente así está quedando está preciosa esperando a que se recupere y pues sigamos aquí tengo estas estas crásula no tengo la identificación este correcta porque es una crásula parecida a la crásula falcata pero no es una de las variedades no es la tránsula la que le conocemos como aleta de tiburón no es porque la mía ya yo los he mostrado está no la pone traer está más ahí es más grande las hojas son más largas no estas son de hojas pequeñas así que no no les puedo dar la identificación de esta preciosa no sé cuál es la identificación vamos a trasplantar esta y no me había dado cuenta yo que el segundo piso se había caído una maceta y esta planta ha caído para la parte de actos a la maceta cayó la parte de atrás y pues este la planta había estado tirada y ya mucho este tiempo no me había dado cuenta y estos días que estaba limpiando encontré esta esta plantita que ha estado ahí no y más bien que ha estado en un lugar donde donde cae la lluvia entonces se ha estado alimentando de la agüita que he caído y le ha dado mira me he dado tres bebés no sé si cortarlas yo creo que no no lo voy a cortar ahora hasta que estas raíces se abarren al sustrato y se hidrate la planta madre y de ahí recién voy a cortar para que una vez que esté hidratada dure más tiempo en dar este hasta que de las raíces no si no se puede secar en el en el proceso de dar las raíces se puede secar vamos a borrar primero esas piedritas es que a veces no me abastece con mi gente porque ya les he comentado y me voy a trabajar de trabajo de nueve a cuatro de la tarde pero salgo de la casa ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde y cuando llego ya este tengo que tengo que cocinar tengo que atender a mis a mis hijos y pues la hora se me se me pasa rápido los días jueves es mi día de descanso pero también no me puedo dedicar todo el día mi jardín no porque también tengo deberes dentro de la casa y pues así se me va el día perdón mi gente había cortado el vídeo porque mi hijo había venido se estaba estaba saliendo y pues estaba despidiendo esto también la voy a poner aquí así va a estar un poquito no agradable pero es hasta que se mejore y una vez que se mejore la vamos a la vamos a decapitar para darle la vida de esta preciosa tiene 33 bebecitos en la parte de aquí miren no sé cómo estaba limpiando porque quería mover algunas cosas ahí en el segundo piso en el jardín del segundo piso y lo encontré no vamos a sembrar la de una vez está preciosa antes de perder porque estaba esta crásula bien preciosa es visto mi gente así está así está quedando está preciosa no tengo la identificación mi gente si alguno de ustedes sabe la identificación por favor les voy a agradecer que me la dejen me dejen en los comentarios es una variedad de la gráxula falcata pero no sé exactamente cuál es no ok sigamos bien mi gente miren aquí tengo este sedum burrito o este sedum este sedum burrito ha sido reproducido por hojitas miren ya lo grande que está ya tiene mucho tiempo entonces este ya miren cómo está todo colgadito así que quiero ponerle una una maceta colgante y eso es lo que vamos a hacer hoy día porque ya estaba necesitando no aquí se ha colado una crásula parece que es una california sunset no no es una crásula perdón es un sedum california sunset le vamos a poner en la maceta a los otros y voy a tratar de retirar con cuidado esta preciosa para que no esté no se nos caiga muchas 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 hojas no y sí y ésta pero esperanza voy a retirar un poco de este sustrato aunque vamos a tratar de ponerlo ahí así y colocarnos así por fin ya me siento un poco más tranquila que estas preciosas van a estar ya van a estar mejor si hoy día el viento está regular mi gente y le estoy poniendo sustrato bastante drenante porque ya saben que está preciosa tiene que estar en un sustrato bastante drenante porque si no se nos maltrata voy a ponerle así voy a si le estoy tapando le estoy le estoy espolvoreando un poquito de de sustrato pero a la hora que le regamos el sustrato se va a sentar y van a salir los bebés al al exterior van a salir los bebés ok por aquí listo yo creo que así ya está bien lo que me está preocupando es que esta preciosa está con raíces aéreas yo creo que sería bueno cortarle y ponerle para este lado y creo que eso lo vamos a hacer de una vez si vamos a hacer eso mi gente porque si no se va a debilitar porque he visto que la otra maceta que tengo allá donde tengo este este sedu este también está con raíces aéreas y se está debilitando vamos a tener que darnos un día un tiempo para este para decapitarlas y para decapitarlas y y este y trasplantarlas ¿me las he cortado a todos? no a todos no solamente a solamente a la que estaba con raíces aéreas las demás no tienen raíces aéreas mi esposo me está diciendo gente que los corte todos el de acá también tiene raíces aéreas este también tiene raíces aéreas vamos a cortar este de acá también vamos a aprovechar esas raíces aéreas que tiene para sembrarlas acá va a ser más rápido se va a agarrar al sustrato así a la de acá también mi gente creo que vamos a tener que cortar todo mi gente porque estoy viendo que tienen raíces aéreas esta no va a tener problema porque yo la he hidratado a esta hace unos ya hace unos días entonces este no va a haber problema que se va a agarrar rápido el sustrato vamos a aprovechar en sacar estas hojitas de aquí porque de ahí también se van a reproducir ok ok lo voy a colocar por ahí porque a ver que van a crecer bastante rápido y bonitas ok listo y la de acá también voy a cortarla porque mira cómo está este tallito de acá a ver vamos a cortar aquí aquí listo pero estoy viendo el de ella también que está todo pensé que era uno no más que estaba en este pensé que era uno no más que tenía raíz aérea pero mira todos estaban ya con raíz aérea el de acá también listo los demás yo creo que están bien así revisado bien listo listo mi gente estas van a quedar así no hay problema aquí ya como están hidratadas se van a agarrar rápido al sustrato no va a haber problema bien mi gente hemos terminado hacer nuestro trasplante ahora vamos a colocarlo a su lugar bien mi gente vamos a ponerlo aquí quiero poner aquí todos esos cuadrados para que quede así así como hemos estado ordenando ya no entonces aquí voy a poner mi crásula volquensi variegada la crásula volquensi la normal esta más pequeña va a ir acá esta crásula yindou va a ir aquí ok ok así va díganme ustedes en los comentarios cómo está quedando mi gente les está gustando no les está gustando qué les está pareciendo ahí va listo ahí quedó ese es todo ese es todo en los cuadrados mi gente por lo pronto vamos a ir colocando estas aquí estas estos recipientes son de detergente que ya les había comentado voy a volver a ponerlas aquí por mientras porque esto también quiero ponerlo en macetas cuadradas esta de aquí me olvidé esta debió haber ido a una maceta cuadrada también miren mi gente por lo pronto está quedando así esta parte de aquí de este stand ya miren todo lo que hemos acomodado hasta el día de hoy en un siguiente vídeo también mi gente quiero que trabajemos esta miren esta este andromichos miren cómo estaba quiero ponerle una sola maceta así que hoy como es domingo voy a ir a buscarme una maceta que sea grande y ponerlas todas en una colonia no entonces eso vamos a hacer en el siguiente vídeo a ver qué más falta poner a su lugar espere mi gente bien mi gente miren ya hemos terminado lo hemos colocado así estas macetas usules que ustedes ven vamos a más adelante también buscarle un lugar esta de aquí lo quiero poner a una maceta cuadrada también para que esta zona quede todo de macetas cuadradas y así lo tengo que trasplantar también esta esta graptoveria opalina quiero hacerles un vídeo porque el segundo piso ya yo tengo una colonia y van a ver la diferencia el tamaño cuando se les pone en una sola maceta varias ya van a ver porque aquí tengo una casa individual que esta es la madre esta es la madre ya quiero hacer un vídeo de esta para mostrarles cómo está también quiero mostrarles esta preciosa que no sé si se recuerdan que unos vídeos anteriores hemos hecho de recuperación mira al día de hoy mira ya cuántos brotecitos le ha salido no ha pasado mucho tiempo mi gente mira vean aquí cuántos brotecitos tiene no sé si logran ver pero tiene bien aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco brotecitos ya tiene ya se está mejorando se dan cuenta que ya necesitaba ya no no que le cambiemos de sustrato porque era un sustrato viejo y necesitaba que le hagamos esos cortecitos y ahí mira cuántos, cuántos están bonitos, eh está bonito, se está recuperando bonito hasta incluso a los que no le hemos cortado este tallo yo no le he cortado pero mira le está dando brotecitos nuevos, ves es porque como le hemos puesto ya un sustrato nuevo tiene más nutrientes entonces ya se está alimentando y ya está dando ya está dando bebés, se está mejorando bien mi gente hermosa, ya hemos terminado con ese trabajo esto quería mostrarles aquí quería mostrarles, este es lo que quiero llevar al segundo piso que les estaba comentando porque me es un poco difícil acercarme hasta las hasta allá, las plantas que están ahí, no entonces quiero llevar todo esto al segundo piso y sacar todo este stand para que yo poder acercarme un poco mejor y pues este poder este revisar a todas, no eso es lo que vamos a estar haciendo también mi gente y les voy a hacer luego un recorrido también para que vean cómo está el jardín bien mi gente preciosa, yo desde aquí les quiero enviar un enorme abrazo gracias por acompañarnos hasta el final que dios me los bendiga, me los guarde a cada uno de ustedes y pues este, con nosotros va a ser un siguiente video cuídense mucho, bye bye